¡Suscríbete al canal! Ahí al fondo queda el frontón y nos vamos a acercar a palpar un poquito, palpar, sí, palpar, con papel, un poquito de cultura en la librería Libreramente, que como vemos ya en el escaparate viene aquí el que quiera darse un pasito por su web www.libreramente.com vemos un escaparate, ha puesto aquí el libro de Regreso al Futuro junto con la máquina de escribir esta fantástica que tenemos por aquí, así que si les parece vamos a entrar ¡Hola! Buenos días Hola, ¿cómo es tu nombre? Enia, encantada Enia, cuéntanos, ¿cómo se llama tu negocio? Porque me ha costado decirlo libreramente, ¿no? Libreramente, sí, era un poco hilar la idea de una librería, una librera y liberar la mente, un poco un juego de palabras conjunto ¡Ay, qué bueno, eh! Tiene, tiene, tiene eso que, sé que es un poco complejo, a la gente le suele costar, pero luego tiene su gustillo Oye, Enia, cuéntanos, ¿en qué calle está exactamente? ¿Qué número? Estamos en Juntas Generales 16, estamos justo al lado del centro de Baracaldo, al lado de la plaza, al lado del metro, pues bueno, intentar facilitar las cosas lo máximo posible Esa mascarilla personalizada, ¿quién te la ha hecho? ¿Quién te la ha hecho? Ya, ya, esto me lo ha hecho la madre de mi pareja, ella es costurera, se dedica a hacer todas las mascarillas que actualmente vendo aquí ¿Estás vendiendo mascarillas aquí en la librería? Estoy vendiendo mascarillas antifascistas, feministas, de Legusquilore ¿Otra, me enseñas alguna? ¿Te importa? Sí, por supuesto Enseguida hablamos de tu libro, ¿eh? Como dice la que enseguida hablamos de tu libro en esta librería, libreramente, pero vemos que los comercios, pues, se van un poquito readaptando Y, bueno, sí, muéstranos todas y luego nos cuentas un poquito cada una en qué Que hay varias A ver O sea, todas estas están aquí a la venta, ¿no? Sí, 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 sí Ahora mismo son estas las que quedan Con estas nos vale, se te van agotando, no pasa nada, Enia, cuéntanos, ¿qué es cada una? Enséñenosla a cámara para que nuestros espectadores la puedan ver Pues, en este caso tenemos el Legusquilore, bueno, que ya es un símbolo como muy genérico aquí, como para tener que explicarlo, pero bueno, intenta evitar los malos espíritus La bandera antifascista, obviamente, ¿vale? Y luego tenemos también el símbolo feminista La cuarta que faltaría sería el símbolo del colgante de Arwen, por darle un toque más literario a Arwen, la del Señor de los Anillos Oh, sí, qué buena, que esté interpretada más por la hija del de Aerosmith, ¿no? Creo que es Ostras, demasiado informal, no soy tan cinematográfica que va Y, sí, esas eran las cuatro que tenemos, las mismas, la misma mujer que me hace estos Decidimos hacer mascarillas reutilizables para intentar evitar desechos innecesarios Entonces, pues bueno, son lavables todo lo que quieras, es un puntazo Oye, y ahora sí, ya, ya, ya vamos a hablar de tu libro, ahora sí, cuéntanos Tienes una librería preciosa, vamos a echarle un vistacillo así, si te parece así, genérico, Iñaki, para que podamos ver Fíjense qué maravilla, ¿eh? Cómo tiene decorado todo Enia, cuéntanos exactamente, ¿de qué es tu negocio? ¿Qué es lo que vendemos aquí? Vendemos lo que yo no era capaz de encontrar Perdona, te voy a pedir que te hagas por aquí, porque tenemos el espejo Y luego mi compañero Iñaki me dice, joder, salía todo el rato en el espejo Entonces, ¿eh? No será un espejo, como esto es muy literario, también muy... A ver si va a ser el espejo este de la película esta que traes pasada No, solo vas a la trastienda, no hay nada bonito detrás del espejo Hay nada bonito Cuéntanos, Enia, tu librería, ¿qué vendes aquí? Pues aprende un poco lo que no conseguía encontrar en el resto de librerías de aquí de Baracaldo O en el resto de librerías grandes, de grandes superficies Porque se perdía entre la inmensidad He intentado aunar en un mismo espacio Todo lo que es política, feminismo, sociología, antropología, que es lo mío Un poco de ecología Intentar aunar eso, tanto en el formato ensayo Como en novela gráfica, en infantil, en narrativa Yo tenía un poco la idea quizá utópica de que si conseguías comprar un libro aquí Algo aprendieras de ese libro Que maravilla Que fuese... Sí, entonces, no sé si es muy utópico Pero bueno, la gente está respondiendo muy bien Está teniendo mucho éxito Cajas y pedidos por todas partes El mueble nuevo para pedidos Fue un poco locura a la vuelta Oye, Enia, pues enséñame ¿Lo tienes estructurado de alguna manera por géneros o algo? Lo hemos estructurado por géneros ¿Hacemos una visita virtual? ¿Por dónde empezamos? Por aquí mismo, esta es la zona como más potente que tengo ahora mismo en la librería Vale, cuéntanos, ¿qué es esto? Sería la zona de ensayo Vale, hay mucha gente que no sabe lo que es ensayo Y yo siempre hago... Cuéntanoslo Eso es, la diferencia entre película y documental Pues esto sería la sección documental Vale Es mucho más fácil entenderlo así Lo tengo dividido en dos partes y dos bloques grandes Que sería el apartado de feminismo Que es un poco complicado separarlo del resto de cosas Porque no hay feminismo sin economía, sin política Bueno, entonces sería la primera parte de todo lo que es feminismo Y luego una segunda Que sería toda la parte de sociología, política, antropología Tengo un apartado pequeño Que sería de alimentación, gastronomía Me recomiendas un libro de cada género de los que me estás contando A ver, un libro de la sección esta de feminismo ¿Qué me recomendarías? Que nadie se enfade, ¿eh? Ningún autor a ningún autor Vamos a recomendar uno y ya está ¿Vale? ¿Te parece? Uno que te haya gustado a ti ¿Qué recomendarías? ¿Y por qué? Claro Este, acá nos quedamos con este El manual anticapitalista de la moda Manual anticapitalista de la moda Esta es la mezcla que os decía entre feminismo y sociología, política Es una crítica de... Es una crítica, te iba a decir Absoluta Maravillosa, muy fácil de leer O sea que al final estamos acostumbrados a tecnicismos muy grandes A academicismos muy grandes Esta es una forma muy sencilla de leer una realidad que tenemos puesta todos Y no nos enteramos Muy, muy chulo, muy recomendado Bueno, te voy a poner una introducción a Karl Marx Vale, cuéntame más La otra sección que me habías dicho era por aquí de... Bueno, esta de gastronomía ecológica, ¿no? De gastronomía, eso es ¿Qué podemos coger aquí de gastronomía ecológica? A ver Tenemos ahí... Qué bueno el nombre Veganomicón El veganomicón es muy intenso Tienes que estar ya muy metida dentro de... Healthy vegan es una opción muy buena Son todo recetas bastante bien traídas, muy sanas, muy ecológicas Esto luego también le puedes dar tu toque Hay muchos ingredientes que quizás aquí no podamos encontrar Pero siempre te vienen alternativas Eso sí estoy viendo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Es un puntazo Son formatos novedosos que traen el mundo vegetariano y vegano Pues un poco más cerca de la gente ¿Qué más por aquí? Voces de mujeres periodistas españolas del siglo XX Sí, estamos trayendo un poquito de todo Hay cosas muy interesantes y están llegando muchas, muchas novedades Que funcionan muy bien Tema de... Sobre todo cuanto más visual, más fácil y más atractivo es Rollo el cartel de... Es que tienes alguna muy interesante, fíjate Fútbol y fascismo Pues bueno, para aquellas y aquellos que sean futboleros ¿Sabes? Pues mira, aquí tenemos un libro bastante interesante ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí... ¿No son ilustraciones? No, aquí tengo un poco apartado de novedades o cosas que me apetece resaltar en concreto En este caso tenemos el 150 aniversario del fallecimiento de Dickens Ah, sí, lo tenemos aquí a la derecha Eso es Tenemos aquí todos los libros de una editorial que se llama Alba Que es quien ha hecho este pequeño reconocimiento Arriba tengo grandes libros ilustrados Más políticos, más infantiles, un poquito de todo Clásicos como el de Dragón ¿Dragón es un clásico? Porque yo no lo conocía Dragón es un clásico por el autor, no tanto por el libro El autor es el mismo que el de Fahrenheit 451 Entonces, pues bueno, tirando un poco de su famoseo Sí, 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 sí Vale, y por aquí tenemos la sección de... Narrativa Narrativa Narrativa, también tenemos novela gráfica, está un poco ahí También tenemos poesía y algo de teatro Recomiéndanos algo de poesía, a ver Genia No sé si soy la más indicada para recomendar poesía No soy una gran lectora de ello Pero a mí me ha gustado mucho el de Poemas y Arte Callejero O este formato que me ha parecido precioso Que es Huertos de Libertad Con papel reciclado Con papel reciclado, es una cosa muy, muy, muy bonita Me gustan mucho las... Lo voy a decir con papel integral, porque parece como el pan integral Parece exactamente igual, es el mismo formato Tenemos por ahí Frankenstein, de Mary Shelley, Mujercitas... Estas son ediciones anotadas de lujo Y vienen también ilustradas, todo color Claro, porque esto es Alicia de Lewis Carroll, Alicia del País de las Maravillas Y también Alicia Travese del Espejos Otro paso más allá Tengo una selección de clásicos ilustrados Que sería la primera balda y luego ya El resto muy hilado al contenido que decía antes Mucha mujer autora Mucho contenido con algo de lo que aprender Pues bueno, un poquito va por ese rollo Tenemos nosotros un compañero en informativo Nuestro compañero Iván Reigadas Que supongo que el libro de Leptor No irá dirigido a él, pero bueno Iván, compañero, aquí te lo dejo Aquí te dejo el título Con todo el cariño desde Baracaldo Iván el Tonto, desde esta librería, libreramente Va, Xenia, ¿qué tal es por ahí? Sección de Peques, ¿no? Eso es, sección de Peques En la sección de Peques, otro tanto de lo mismo Intento traer libros que tengan algo de lo que rascar Pues por ejemplo la colección de Érase dos veces Que hace una revisión de los clásicos de toda la vida Qué maravilla el título Érase una vez, Érase dos veces Entonces pues bueno, intenta reinventar un poco La ratita presumida que va casada con la gata Pues son cosas bastante diferentes ¿Son libros cómodos de leer para los pequeños? ¿Tiene ilustraciones? Unos ocho años más o menos Más o menos, luego la capacidad lectora de cada niño y niña es un mundo Entonces pues bueno, tampoco hay que... Ah bueno, pero sí, sí, que viene con ilustraciones Para que su mente por lo menos, aunque huele, pero vaya reconduciéndola un poquillo Eso es, son formatos diferentes Y luego lo mismo, biografías de mujeres, contenido histórico ¿Qué fue la Segunda República? ¿Qué fue la Guerra Civil? También tengo eso, es tema adolescente o juvenil, vamos a llamarlo También tengo algo, no mucho porque no hay mucho contenido jugoso O que me gustaría traer aquí como para traerlo Hay cosas muy divertidas, sí, bueno, por ahí tenemos las criaturas fantásticas Este por aquí, que me atrae un montón, no sé por qué, yo tengo un moco La canción clásica de toda la vida, la que cantábamos de pequeño es lo que pasa que ilustrada La de yo tengo un moco, me lo como poco a poco, no fastidies Tal cual, tal cual, así de ridículo y así de gracioso es el libro Sí, 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 hombre, para usted qué Luego ya tengo un poco de todo, pues libros que no tienen letra, son libros mudos ¿Cómo un libro mudo? Enséñame eso, por favor, Inna Un libro mudo Qué maravilla, ¿en serio? Las capacidades lectoras son un mundo Entonces, para no agobiar, existen libros mudos Entonces, te va contando únicamente la historia mediante imágenes Es una especie de cómic, ¿no? Por así decirlo Pero para ilustración a doble página Eso es Entonces, hay varios de este formato Esta editorial, que es Zorro Rojo, suele traer bastantes de este estilo Y la verdad que para el niño o la niña que lo está leyendo Le facilita mucho el poder entender algo sin necesidad de leerlo Lo mismo que para adultas tengo Lectura Fácil Que soy la única de Baracaldo y la margen izquierda que lo tiene Entonces, pues lo mismo La lectura fácil para todo el tema de O gente que está aprendiendo el idioma O adultos que les cuesta leer temas de dislexia O personas muy, muy mayores que no quieren dejar de leer en ningún momento También les vale lo de lectura fácil Y para echar una mano también a las aitas y a las amas Que sus hijos no estén ahí enganchados a la maquinita Tenemos por aquí esto que me parece una idea maravillosa Son naipes, ¿no? Supongo Sí, sí, son 52 actividades para hacer en los días de lluvia Actividades para fiestas de pijama Juegos divertidos en familia La cosa es intentar juntarnos un poco más Ya sea de una manera o de otra Los juegos funcionan muy bien Me gusta mucho el tema de juegos de mesa Porque tienes que dejar el teléfono al lado Y meterte a ello Y esto te da la facilidad de poder conversar Lo mismo que el de Herstóricas O bueno, hay un montón de cosillas diferentes Genia, cuéntanos un poco Después de estos días encerrados y demás ¿Qué es lo que más te ha pedido la gente? La gente ha venido pidiendo lectura ahí como loco Me he fundido toda la biblioteca de casa Tal cual O sea, la gente ha venido pidiendo libros como loco Os pedían mucho narrativa que no fuese densa Que les hiciese un poco salir de casa De alguna manera Mucha novela gráfica Mucha poesía me han vuelto a pedir Cosas así Los ensayos ahora mismo están un poco más parados Son más densos Entonces la gente no le pide tanto el cuerpo leer Yo soy muy de ensayo, más que de novela Aquí vendo mucho más ensayo La idea era esa Pero sí que es verdad que ahora a la vuelta La gente se está tirando a narrativas A cosas más livianas Que no les supongan Mucho estrés Vamos a decirlo así Tranquilo Oye, Nia, recuérdanos ¿Dónde estamos? ¿En qué calle estamos? ¿Y cómo se llama tu negocio? Este negocio se llama Librería Libreramente Y estamos en Juntas Generales 16 En Baracaldo ¿Y por qué se tiene que acercar ahora más que nunca A la gente aquí, al barrio A comprar en Baracaldo A apoyar al comercio local? Porque este negocio no lo estoy haciendo yo El negocio lo está haciendo el pueblo para el pueblo Es una frase que me gusta mucho y es verdad La gente viene y me dice Enia, mírate este libro Si te gusta, yo te lo traigo Oye, que la gente quiere poesía Les traigo poesía O sea, esto no es solo por y para mí Esto es para todas Qué bueno, qué maravilla Oye, Enia, ya por ponerte un compromiso Sé que es una respuesta muy complicada ¿Cuál es tu libro favorito? Ahí es, es una pregunta cuidado Voy a decir algo que igual es una herejía Justo en esta librería Pero voy a decir La Catedral del Mar Y es porque me lo leí muy joven Muy joven Y dije, oh Dios mío Esto es un libro Fuera de lo juvenil que había leído Esto es un libro que me gusta Es igual la que te hizo el click De decir, uy, qué buena la lectura La que me hizo el click fue Carlos Ruiz Zafón Lo tengo muy claro Carlos Ruiz Zafón, el escritor Ese fue el que me hizo el click De esto es lo mío Como escritor, no por ningún libro en particular Luces de septiembre Es un libro juvenil Que fue ese Luces de septiembre Oye, pues nos apuntamos eso Esto es lo que tiene el comercio local El comercio de barrio Que vienes aquí A la librería libreramente Te encuentras con Enia Y te cuenta ella Joder, pues léete este libro Que verás tú Como te va a enganchar absolutamente Léete este Que es un poquito más relajadito Para que no tengas ahí mucho lío en la cabeza O léete este Si le quieres dar un par de vueltillas de más A la moda Al capitalismo A la ecología Al veganismo Etcétera, etcétera ¿O no? Sí, es un puntazo Y además cuando te juntas Aquí conoces otra gente Que tiene los mismos gustos que tú Y es maravilloso Hay un montón de gente que viene aquí Que no se conoce absolutamente de nada Y acaban tomándose un café juntas De hecho es que tienes aquí puesto Hay una pequeña terracita ¿No? ¿Qué es esto, Enia? Cuéntanos Sí, esto es un formato diferente Antes tenía una vitrina Con artículos que hace gente a mano Que los sigo teniendo En otro formato Y veía que la gente Que venía aquí en la librería Venía a pasar tiempo Y que conocía a otra gente Y que se quedaban a hablar Entonces el espacio del banco Se quedó corto Y decidí hacer un cambio El Tinder de los libros ¿Qué es esto? El Tinder de los libros ¿Qué es esto, Enia? Qué maravilloso ¿Dónde conociste a tu mujer? En una librería Que era tan romántico Es un enriquecimiento brutal ¿Dónde conociste a tu marido? A tu pareja En una librería Se le cayó justo el libro de Mary Shelley Y lo recogimos a la gente Ojalá Sí, qué maravilla Ojalá Qué maravilla, ¿eh? Ojalá Muchísimas gracias, Enia Me ha encantado tu librería Libreramente Hemos visto la entrada Tiene una de www.libreramente.com Eso es Le hemos hecho un vistacillo Así que muchísimas gracias Porque tienes una tienda Un local Una librería maravillosa Y muy, muy particular Aquí en el barrio de Baracaldo Recuerda que están juntas generales Así que si quieren un poco de cultura distinta Se acercan aquí Y preguntan por Enia En librería Libreramente En Baracaldo Seguimos en Donosti En la calle Garibay Y hoy venimos a conocer La perfumería Venegas Una perfumería Que lleva abierta Desde el año 1908 Es un clásico de Donosti Y vamos a conocer En breves instantes A Luis Que es quien se encarga De llevar este negocio Vamos para adentro Hola Luis ¿Qué tal estás? Hola Bueno, veía yo en la entrada Desde el año 1908 Ya lleváis tiempo aquí, ¿eh? Así es, así es Bueno, yo soy la cuarta generación De este negocio familiar Y bueno, pues aquí estamos Hablando día a día Haciendo lo máximo de nosotros Ahora me imagino que Os habrá tocado tomar una serie De medidas de seguridad determinadas Después de abrir Después del confinamiento Alguien que llegue aquí A esta tienda Me imagino que Podrá estar tranquila A la hora de hacer la compra Porque habéis tomado Todas las medidas pertinentes Así es Bueno, lo primero de todo Es que como veis Os he dado la bienvenida Con una mascarilla ¿Vale? Eso es parte de la nueva normalidad Que tenemos El comercio Que bueno, pues os estoy respondiendo Pues con esta mascarilla Aparte de eso Pues bueno, ¿qué hemos hecho? Pues las medidas Como pueden ser El gel hidroalcohólico Sí, hemos limitado Pues el aforo Para tener un poco más De control En cuanto a las distancias De las personas Y también hemos limitado Lo que es la superficie De acceso De los clientes Para que no accedan A todas las partes De la tienda Sino que podamos Acompañarles nosotros Y atenderles En los mostradores Estamos viendo Sí, algunos biempos ¿Verdad? Te referirías a estos biempos Que te hemos puesto aquí Que ponenlo a pasar Eso es O este Como el que veis aquí O el que ponganlo Es más atrás Para que esté acotado A superficies Y lugares concretos Y con esto ya Pues podemos hacer Una compra segura Yo estaba viendo Ahí de todo En este comercio Y nos querías presentar Un producto que tenéis además Que es muy local Es muy de la casa Muy de Donosti Y yo creo que Si te parece Nos acercamos ya Para conocerlo Porque Bueno, tenemos Tenemos la suerte Que, bueno, pues Podemos ofrecer una colonia Que ofrecían mis bisabuelos Es una colonia Es la colonia de la casa Que, bueno Que la relanzamos Ahora era unos 30 años Y lo que es Lo que forma Lo que es la línea De la casa Es una colonia En diferentes formatos Con su línea de baño Y también lanzamos Recientemente Pues una colonia De niños Además de eso Pues tenemos Sirimiri Una Una fragancia Que lanzamos Para Para la ciudad Basada en su En su esencia En sus valores Y así pues Formamos Lo que es el Sirimiri De toda la vida Y un nuevo lanzamiento Que son Sirimiri Velar Lore Chaso Que está inspirado En tres notas Que rodean a la ciudad Como son las notas Verdes Las notas florales Y las notas de mar Es muy difícil Explicar Como Como es un olor Por cierta Pero alguien Que nos está viendo Y que quiera Tener una pequeña idea De como sería El aroma De estas colonias Que le podrías decir Para explicarle Muy bien Pues por ejemplo Sirimiri Sirimiri original Se basa En Esa Esa frescura Que nos puede dejar La lluvia Esa Esa alegría También Que nos da el sol Porque es una 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 fragancia Con mucha energía Y mucha vitalidad Y a la vez Tiene un fondo Muy suave Amaderado En este caso De sándalo Que le da Ese saber Estad Y elegancia Que tiene la ciudad Pues vamos a Recomendiar a toda la gente Que nos está viendo A que se pase Por la calle Garibé Que os conozca Que conozca Estos perfumes Que vengan Y que los huelan Porque Al final es lo mejor Conocerlo de primerísima mano Y a vosotros Pues os deseamos Que tengáis mucha suerte En esta nueva etapa En esta nueva normalidad Que me imagino Que la vuelta Pues bueno Habrá sido quizás Un poquito dura al principio Pero como a todos Todos nos hemos tenido Que adaptar A esta nueva realidad Como hemos dicho El primer ejemplo Es que estamos Hablando con mascarilla Pero bueno Es parte de De la nueva realidad Y la nueva forma De relacionarnos Con los clientes Que tenemos Y sobre todo Luis Que la gente que venga aquí Que esté tranquila Porque tiene todas Las medidas de seguridad Pertinentes Y por lo tanto No va a correr Ningún riesgo La limpieza Etcétera Que hacemos diariamente De todas las superficies Exactamente Pues Luis Muchísimas gracias Y lo dicho Mucha suerte Muchas gracias Y en Diputación Justo detrás de Diputación Tenemos Alvareda Paraguaría Toda una vida Dedicada a paraguas A gorros A sombreros A complementos Para los hombres Y las mujeres de Vitoria Vamos a entrar Porque está regentada Por Javi Que estos días Nos decía Bueno menos mal Que está lloviendo un poquito Porque ya la gente Se va animando Poquito a poco Javi Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno Decíamos Decíamos que Gracias a que ha llovido Un poquito Pero hemos pasado Tiempos peores ¿Verdad? Hablamos de la pandemia De todo ¿Verdad? Nosotros llevamos Ya 70 años aquí Y hemos pasado de todo O sea Olas de calor Inundaciones De todo Pero siempre hemos Logrado salir Tirado hacia adelante ¿Verdad? Pero tal vez nunca Con este nombre Ni la situación Que hemos pasado ¿Verdad Javi? No se lo esperaba A nadie Entonces eso Ni en las películas Casi te Decías Esto no puede pasar Y mira Y nos ha pasado Ha pasado Pero Alvareda Paraguaría Lo que tú has dicho 70 años aquí Y muchos más Tocamos madera Para seguir adelante Ayudando Y vistiendo A muchísima gente Complementos Todos los estilos Y colores Y sobre todo Los mejores paraguas ¿No? Paraguas Es nuestro Nuestro tema El que más Pero También nos vamos Un poquitico Modernizando Cambiando un poco De cosas Porque tampoco Ya no llueve Como antes Tampoco No hay esos inviernos De ni nieva Ni llueve No sé El chirimiri Por ejemplo Ya Ha desaparecido un poco Bueno Ahora estamos más Acostumbrados Con las gorras ¿Verdad? Y los gorros Al derecha No, no Nosotros ahora te digo Sombreros por ejemplo Y gorros Fíjate que gorros tenemos ahora Ay que bueno Gorros con visera Con pantalla Ah que Bueno Esta es la moda En estos momentos Esta es la moda Que bueno Y te vale como gorra Y si no te pones la pantalla Es una gorra normal Una visita normal Que bueno Y le pones la pantalla Que bueno Y la tienes preparada Y alguna otra novedad también De COVID-19 Que tengas Yo lo que más Lo de esto Porque sé que por ahí Pues sí que están vendiendo Mascarillas Y cosas de estas Pero esto es más Más original un poco Hay gente que no puede Llevar mascarilla Pues que tiene problemas Y esto sin embargo Le soluciona No te digo que sea perfecto Perfecto Pero te soluciona un poco el tema Claro Te quita un poquito Ese momento De contagio Y quieres todo Que te salpiquen O lo que sea Más cosas Enseñanos más cosas Venga Queremos ver más cosas De Almarera Paragüería Bolsos Tienes carteras Bastones También vendemos Bastante Claro Porque en invierno Se venden paraguas Pero en verano ¿Qué pasa? Eso es lo que hacemos Sombreros Luego tenemos El paraguas de Celedón Que este año No sé si lo vamos a A usar Pero bueno Va a ser un chupinazo virtual Pero oye Nunca se sabe Habrá que hacerlo Habrá que hacerlo Aunque sea por televisión O como sea Pero yo creo Sin eso Nos animaremos todos Igual que hemos hecho En San Prudencio ¿Verdad? Eso es que no falte Que no falte Bueno pues Javi Muchísimas gracias Gracias por atendernos Mucha suerte Mucho trabajo Ojalá A por otros 70 años más Esperemos Oye si no nos pasa nada Por aquí por el camino Pero bueno Oye que la cosa Yo creo que también Se soluciona todo Tardaremos un poco más Un poco menos Pero Ya hemos cogido carrería Yo creo que ya vamos Por el buen camino De hecho aquí estamos viendo Ya que al principio Por ejemplo No entraba casi gente Con el miedo y así Y ya poco a poco Ya se empieza Un poco ya A animar la gente Y nada Sin problemas Poco a poco Yendo con higiene Y con los medios Que tenemos para el corona La parte buena Que tenemos ahora Que ya sabemos todos Cómo actuar ¿Verdad? Limpieza de manos Distancia social Y las viseras Estas maravillosas Que nos ha traído Alvareda Paragüería Gracias Javi A vosotros ¡Suscríbete al canal!